Entro a Asuna, entro a operativa aduanera y veo quiénes son los que van a empezar portando joyas en el grupo. Pongo por ejemplo plata, dejamos la consulta y por ahí me salen las partidas, de repente artesanías de joyería de plata. Con esa partida arancelaria, yo lo que voy a hacer es entrar otra vez a la página nacional y voy a ver quiénes han hecho exportaciones. Cualquier exportación que sea mayor a $2.000 dólares es exportación de $5.000, es exportación definitiva. Y esa exportación tiene una DUBA, una declaración técnica de aduanas. Y esas exportaciones son públicas, tú las puedes ver acá, en una partida o un movimiento. Se pone la partida arancelaria. Y se ve, bueno, tienes que hacerlo para esto con un carnet clora. Y cuando usas Chrome, suena no funciona bien, por si acaso. Y te salen las exportaciones que se están revisando en diferentes países. Entonces, tú entras a cada una de ellas, pero no voy al cuarto, un menú que me deja porque estoy en Chrome, y te sale el detalle de cada país. Y te salen los exportadores. Entonces, lo que haces es buscar a los exportadores a tu tamaño, a tu tamaño, a tu comida, a tu comida, a tu comida, a tu comida y a tu comida. Y lo que tienes que hacer es hablar con una amiga que esté en Nueva Zelanda y le mandas la carta de inglés para que ella cotice con todas las empresas. Entonces, lo que haces es analizas lo que las otras empresas están ofreciendo. En términos de productos, en términos de precios, formas de pago, formas de entrega, lo que se conoce como términos comerciales. Una forma de conocer el mercado es, es cierto, tú debes ser la primera y hay gente que está en el mercado. ¿Por qué no conocer la experiencia de ellos? Entonces, en términos de economía, le mandan cotizaciones, yo voy a hacer una tabla de términos comerciales para ver a qué precio debe ofrecer, qué tipo de joyas debe ofrecer, qué cantidad mínima, aportes de pago, qué tipo de entrega, doble de mago. Exacto. En otras palabras, si es un estudio de mercado, ¿qué se hace? En vez de ir a los clientes, se va, en este caso, a la competencia. Y focus group, ahí sí, lamentablemente vas a tener, cuando viajes a almacenar, le tienes que llevar un poco de productos, de joyas, y buscar amigas a las personas reconocidas que estén en tu mercado, lo que tienes que hacer ahí es poner los productos en la mesa, poner una grabadora, que les voy a meter, que les dejes para grabar, y es recomendable que lo haga una amiga y no tú. Lo que tienes que hacer es bajar sobre productos. Si tú estás presente, la gente va a decirles, ah, qué bonito, qué simpático, pero no necesariamente va a ir de los problemas. En el grupo es que la gente le diga todas las cosas que no le gustan, y tú no te das cuenta. De alguna manera, tienes que estar un poco apartada. Entonces, tu amiga, que es la que va a hacer la reunión, tiene que ser la persona que, como decía, cambia de cadena, empieza a bajar el producto para que todos los clientes se vuelvan a regresar a la cantidad. Esa gente le diga cosas que son necesarias para que mejoremos el producto. Esas tres herramientas, donde el método tradicional se usaba antes. Entonces, hace estas herramientas y recién hace el negocio. Y las tienes que hacer, si tienes que hacer de todas maneras. Pero el problema es que nos hemos dado cuenta últimamente de que ni siquiera los clientes saben lo que quieren. A veces compramos algo, a veces no compramos, a veces cambiamos de opinión. El lado derecho del cerebro, que en las emociones es muy variable. Entonces, las encuestas, si bien te dan una idea, pero solamente atacan la parte racional. Cuando ustedes van a comprar, por ejemplo, a una bodega, ¿qué van a comprar? Arroz, pan, azúcar, productos de necesidad, ¿cierto? Pero van directamente a comprar un ingles, o comprar un helado, no necesariamente. Porque solamente a veces eso sale por impulso. Compramos por necesidad y compramos por impulso. Entonces, cuando hacemos compra por necesidad es porque nuestro lado izquierdo, el lado racional, está planificando en la compra. Y las encuestas trabajan siempre con el lado racional. Pero a la hora de elaborar, las cosas cambian. Entonces, este modelo tradicional del estudio de mercado, no necesariamente se va a cumplir en la realidad. Entonces, por eso, lo que te dice, lo que te dice justamente, el cáncer, lo que te dice, ¿sabes qué? Ok, haz un estudio de mercado, está bien, pero de todas maneras tienes que lanzar la empresa. De todas maneras tienes que lanzar la empresa, pero en este caso con un producto mínimo viable. Es el que te dice, Sandra. ¿Cómo la verdad te dice que Sandra puede vender joyas a gazalandia? ¿Sí me va a pedir mucho? ¿Qué podríamos hacer? ¿Crear una página web? y enviar a tu amiga, que contacte a tus demás amigos y a mi amiga para que les ofrezca el producto lo que tu puedes hacer es justamente eso haces una pagina web gratis en Wix haces una pagina web en Wix, consigues un proveedor al proveedor le compras dos o tres joyitas en condición de que cubre y tome fotos a los productos pero con una condición de que las fotos también van a bajar al proveedor para que las utilicen para sus ventas y todas las ventas para su catálogo tienes un amigo que es fotogramo y ponen el catálogo de las 20 o 30 fotos hasta ahora no has comprado la pasta u la dos joyitas nada mas ni siquiera no has comprado entonces puede ser como si nuestro colega o nuestro amigo llamar a una amiga en Finlandia para promueve la pagina u otra vez, yo invierto otra vez a los 100 likes para que entren a esa pagina aca y y y y y y y y